fantástica entretenido no no supe después como publicitarlo yo creo que me faltó un paso que no lo ahora todavía el libro está ahí digamos en cuarentenadas y el cob y nos quita lo caliente lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital es un libro que lo escribí en pandemia y que habla de la vida sexual de las mujeres en general pero especialmente lo llevé al tiempo de cuarentena que era un periodo en el que había que estar encerrado entonces yo hablo de que las mujeres no pedían salvo con salvo salvo con gusto y bueno y que explora las distintas temáticas femeninas que tienen que ver con el tener que criar y trabajar al mismo tiempo el mantener de repente matrimonios por mucho tiempo que no son un lugar de confort sino que más bien son una trinchera el por qué nos quedamos en esos lugares se tiene un lado profundo como lo difícil que se va de pronto la sexualidad entre medio de todos estos temas entre medio de todos estos temas claro como la sexo como en el fondo nosotros las mujeres porque esto de género femenino en el género masculino tiene otras problemáticas sexuales que son tremendamente interesantes que también quiero explorar en un próximo libro pero más difícil de probar los hombres son súper mentirosos porque tu libro también está basado en relatos en relatos claro son relatos eróticos de encuentros entre mujeres en cuarentena que se arrancan de la casa para juntarse con el amante o que tienen reencuentros con el marido que tienen el pueblo eterno que no se quiere comprometer la joven que por lo lea con un gallo mucho mayor y que la deja pero básicamente la descripción de encuentros sexuales y tiene muchas gracias bien pícaro el libro por ponerlo de alguna manera siempre lo despido como el lado de la profundidad y todo porque no me cuesta escribirlo pero sé que me cuesta un poco hablarlo y eso es algo que nos pasa en general a las mujeres y en la sociedad que tendemos a reprimir emociones que son tan importante y básica para ser humano como es el goce como es la alegría como es el disfrutar y como también es la pena la tristeza la rabia o sea todas las emociones más vulnerables que tendemos a esconder los seres humanos y tendemos a vincularnos como emociones más reactivas que las que verdaderamente sentimos entonces son temas que uno no habla que esconde como género como persona tiende como a mantenerla incluso aisladas de uno misma que pasa un tiempo y el libro habla bastante de eso de este como reencuentro que uno tiene con uno en algún momento en que se desconoce y dice bueno que parte hay de mí y ves que hay parte de tu yo adolescente parte de tu yo niña y tu yo mamá tu yo trabajadora y tu yo adulta está un poco perdido entre tantos roles que uno desarrolla a lo largo de la vida y con las exigencias es que hoy día tenemos como género también caché y hoy día estamos si bien hemos logrado avanzar muchísimo y hoy día tenemos acceso a un montón de puestos que antes eran muy difíciles de tener sólo por el hecho de ser mamá o ser mujer no porque te discriminaran por eso sino que porque era muy difícil compatibilizar ambas cosas nos ha hecho vivir súper sobre exigidas y muy desconectadas de nosotras mismas y